Hola que tal gente de youtube, hoy os traigo un nuevo video gente, en esta ocasión os traigo un mini pack opening Vamos a abrir estos 4 packs de 12.500 de jugadores premium Son 3 jugadores brillantes, 12 jugadores en total Y vamos a abrir 2 sobres de más 92 Tots asegurado Vamos a ver que nos tocan estos packs, vamos a comenzar Los voy a abrir con moneditas, yo sé que Pues posiblemente no sea rentable Pero pues ya da igual gente, ya a estas alturas Creo que a poco A poco importa no, ya el gastarte Las medias o no, o el gastarte Las monedas o no, porque pues Ya su valor es No es fácil conseguirla ya, prácticamente en todos Los packs, o sea, te regalan Medias altísimas y tal, entonces vamos a Estar unas moneditas en esto, esperemos Que nos toque algún Tots Porque, uff, este es No camina en manos de Match ¿Qué nacionalidad es esa? ¿Qué nacionalidad es esa? Es de Swiss el jugador Bueno, o sea, la liga del Young Boys Pero Martins, ¿qué nacionalidad es esa? Parece como Holanda, pero ¿Qué nacionalidad es? Necesito verlo Necesito verlo por mis propios ojos Luxemburgo Un jugador de Luxemburgo jamás Jamás lo había visto en mi vida Vamos a descartarlo No creo que valga nada, la verdad Pero vean, ese jugador ya vale 10.000 monedas Y ya prácticamente me renta el sobre Así que es muy fácil Rentabilizar estos sobres hoy en día Que pues todos O la mayoría de los sobres Están en jugadores interesantes Mira, antes digo eso Y en este sobre nos toca Morraya pura Pero Morraya a nivel Vean, ¿qué es esto? Vamos a ver si en el siguiente Sobre toca algo Último sobre de estos De aquí nos vamos a los Dos de más 92 Que ahí puede venir la chicha Y pueden venir cosas interesantes Puede salir T. Ronaldo No sé Dos más 92, ¿eh? Pueden salir cualquier cosa Súper interesante Pff, panelea Panelea No puedo creer que De los cuatro packs Creo que ni uno caminó Javi Martínez Uf, ya ramé en di 83 de valoración Pues bueno Medio cefe los packs La verdad Pero pues algo de buena Sacamos Así que vamos a los sobres De más 92 A ver qué nos toca Ya estamos aquí Con el sobre de jugador Team of the Season So far De más 92 Vamos a ver si toca suerte Este es el primero de dos Vamos a ver si en este Nos toca algo Porque La suerte en estos sobres Que he tenido No es la mejor Mandándome Salir otra vez No sé si recuerden Obviamente es caminante Obviamente es tots Italiano ya pinta mal Va a ser a servi ¿Ah, no? Berratti Por la cara Berratti Que no jugó a mal El tiempo que entró en la final Pero pues F por el París No, F por el París No se me hizo que jugara mal Berratti cuando entró El que no entendí Por qué lo sacaron Fue Ander Herrera Que está haciendo un partidazo Y lo sacaron Y tampoco Di María La verdad Para meter a Chupumoti Pero bueno Al fin y al cabo Se perdió la final Y aquí lo tenemos No es mala carta Pero Pues medio F Yo creo que es F Vamos al siguiente sobre A ver si nos toca suerte Bueno gente Ya estamos con el último pack Vamos a ver si nos toca suerte Así que déjenme su like Comenten Si no se pierdan más videos Gente por favor Síganme en Twitter Y en Twitch Que está en mi descripción Me apoyarán muchísimo Si hacen eso Por favor No les cuesta más de dos segundos Ir a mi Twitter Y seguirme Así que muchas gracias gente Y pues vamos a abrir el pack A ver que nos toca Para despedirnos También dejen su like En este video Que ayuda a llegar a más gente Con los likes Compartan más los videos YouTube Así que vamos a ver Obviamente es touch Obviamente es caminante nuevo Uy no me digas que es Oblak Uf Jandanovic Ni siquiera es Oblak Jandanovic Tiene menos media todavía Tremendo F Quería que fuera Ilicic Porque Ilicic Creo que tiene más media Que Oblak Porque yo sé que Esta en realidad Todos son F La verdad Bueno no sé si Si es Slovak Si es Slovenia Slovakia No no es lo mismo ¿Verdad? No es lo mismo Son de la misma Nacionalidad Oblak Y Jandanovic Ya me entro No tengo idea No tengo la menor idea Creo que sí Pero bueno gente Gracias por ver este video Dejen su like Comenten Si no estáis Preciendo más videos No olviden Si no estáis En la descripción Y hasta la próxima